en este vídeo te voy a enseñar cómo generar imágenes con chat gtp de forma gratis fácil para redes sociales y trabajo profesional gracias a open eyes vamos a ir a esta página que se llama lexica.art y ustedes van a ver que en esta página tenemos estas imágenes que son con inteligencia artificial que son increíbles bueno está esta página se las voy a dejar en la descripción de este vídeo recuerden de dejarme un fuerte like suscribirse y activar la campanita para que youtube te vaya informando de próximos vídeos cuál sería la genialidad de este de esta inteligencia artificial es que nosotros podemos modificar estas imágenes a nuestro gusto por ejemplo voy a entrar acá van a ver que cuando entran a una imagen ustedes pueden decirle abrir y nos van a salir otras opciones también entonces yo le puedo decir que genere voy a tener que un registrar me voy a registrar porque ya lo estoy usando ahora sí vamos de nuevo para atrás voy a elegir esta imagen ok y acaban a ver que dice copy prompts yo puedo copiar este prompt y decirle a chat gtp que analice este prompt estas imágenes funcionan con ese prompt entonces le puede decir al chat visa en este pronto pero cambia lo para y le puedo pedir que me lo cambie para otras para otro formato para perros y pego acá a veces puede pasar que te dé un error pero si le digo de nuevo voy a volver a intentar ok voy a refrescar la página a veces está como colapsado y ahora sí ven y ahí me va diciendo un perro hacker entonces esto lo vamos a copiar así vamos a ir al traductor bueno si saben inglés lo hacen ustedes en inglés le decimos en inglés copiar copiar vamos a léxica vamos al inicio y le vamos a pedir que nos haga eso entonces vamos a ver acá tenemos nuestro perrito estilo biónico lo ven de esa manera podemos crear imágenes muy llamativas para nuestras redes sociales inclusive para anuncios entonces puedo descargarme esta imagen tranquilamente por ejemplo vamos a buscar una que me guste mucho a ver me gustan todas esta me parece buenísima y le damos acá descargar inclusive nos da otras opciones voy a quitar acá nos da otras opciones me da un chanchito también le decimos abrir entonces unas recomendaciones recomendaciones que les voy a dar es si la forma gratuita se les acaba si en algún momento son bastantes imágenes más de 100 imágenes o 100 imágenes pero también acá les voy a dejar esta página que funciona exactamente igual donde ustedes pueden copiar el prompt hero se llama prompt hero pueden copiar el prompt acá le dan copiar le dicen al chat gtp que lo analicen y que este gatito lo conviertan en un perrito por ejemplo entonces estarían variando las imágenes de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer en sus redes sociales pero a mí inicialmente me está gustando muchísimo más esta página que se llama Lexica ¿qué más te puedo decir de esto? bueno importante es que lo pueden personalizar luego lo pueden llevar a Canva a Canva.com y pueden hacer sus miniaturas pueden usar el fondo le pueden hacer un marco entonces de esa manera nosotros podemos generar diferentes imágenes podemos pegar acá y generar podemos pegar nuestro prompt y acá nos va a dar por ejemplo miren diferentes opciones no está buenísimo inclusive esto si después lo llevan a Canva y le hacen no sé por ejemplo si yo me lo guardo me lo voy a guardar acá voy a ir a mi Canva y le voy a decir que creo quiero crear un post para Instagram entonces me da me da la medida arrastro la imagen entonces ya lo podemos empezar a personalizar ven podemos ponerle ponerle un marco que se yo acá un marquito para llamar más la atención vamos a ver si lo cambiamos de color bueno no quiere cambiar ahora ahora sí lo podemos cambiar de color ponerlo más fuerte este mismo lo podemos llevar para abajo podemos ponerle una reseña un texto van acá texto todo con mayúscula hola y le dan acá un ven pueden poner así ok algo así lo cambian de color lo ponen blanco luego en los efectos también pueden personalizar las letras bueno esto ya es otra cosa no es inteligencia artificial pero nos puede ayudar a cambiar nuestro ponerle otros textos ponerle otras cosas si ustedes lo quieren usar para un anuncio inclusive lo pueden convertir en video por ejemplo yo puedo quitar esto quito acá y le puedo decir animar entonces le puedo poner esto así ven con estas opciones y si le doy acá un tiempo le puedo poner un poquito más de tiempo inclusive le puedo poner un audio vamos a ponerle un audio y se ve así la puta ven entonces pueden hacer anuncios o posts gracias a estas imágenes no se lleven de este ejemplo que es solamente una idea me gusta inclusive sin nada y pueden hacer algún no sé le quieren preguntar algo a mi gatito de la suerte un cuestionario lo que ustedes quieran pero lo veo muy muy interesante les voy a dejar abajo de este vídeo lexica prom hero y bueno si quieren usar canva también se los voy a dejar a canva recuerden de suscribirse activar la campanita dejarme un fuerte like y también puedes dejarme un comentario si es que este vídeo te pareció interesante si te gustaría saber algo más sobre estos trucos para tus redes sociales o para tu trabajo y nos vemos en siguiente vídeo chau chau chau